muy bien entonces seguimos con la personalización del tema hijo de seriflite vamos aquí a apariencias personalizar y ahora vamos a ver cómo personalizamos aquí dentro de las secciones de la página de inicio la sección contáctenos vamos a darle un clic aquí y la sección contacte no se refiere básicamente a este formulario de contacto que aquí tenemos un formulario de contacto con la cual nuestros clientes o suscriptores o lectores etcétera nos pueden contactar muy bien entonces podemos ocultar esta sección si lo deseamos dándole clic aquí y publicando la le podemos poner un título a esta sección el título ya lo tenemos aquí contacta con nosotros etcétera lo pueden cambiar ustedes le pueden poner un subtítulo qué sé yo algo así ustedes tienen una mejor creatividad lo pueden hacer fíjense y va apareciendo aquí si le damos publicar y aquí le damos refrescar va apareciendo todo lo que nosotros estamos haciendo bien tenemos que configurar aquí una dirección de correo electrónico a donde nos llegarán los mensajes que nuestros clientes o lectores o suscriptores nos nos hagan muy bien entonces nosotros habíamos creado ya un correo electrónico en el servidor o en el hosting de godad y ustedes pueden revisar uno de los vídeos los vídeos anteriores en uno de los vídeos anteriores debe estar allí que ya lo hemos creado habíamos creado este correo ok entonces este correo lo vamos a poner aquí para que nos lleguen aquí los mensajes muy bien la etiqueta del botón aquí dice enviar mensajes se refiere a la etiqueta de este botón este botón que esté en rojo ok ustedes pueden cambiarle de repente en la etiqueta de este botón muy bien ocultar recacha a qué se refiere eso bueno la opción de recacha funcionará únicamente si se proporciona los datos de la api generados en su cuenta de google ok entonces ahorita si no tienen ninguna cuenta de google pues no no funcionará esta esta opción bueno pues si se han creado una cuenta de google pueden obtener la clave del sitio para recacha y la colocan aquí a su vez también obtendrán una clave secreta para recacha y la tendrán que colocar aquí muy bien entonces básicamente esta es para la configuración de la sección contáctenos además para una configuración más avanzada nos podemos dirigir ya directamente al plugin pirated form y podemos hacer otro tipo de configuraciones eso lo vamos a ver conforme vayamos avanzando porque en otras vamos a crear páginas en donde vamos incluir formularios también entonces ahí vamos a entrar a estas configuraciones avanzadas pero yo quiero mostrarles cómo hacemos la configuración básica solamente para esta sección de contáctenos muy bien le damos aquí publicar